Hola amigos de Ambiental FM, ¿cómo están? Les saluda Izzy Banegas, hoy estoy muy emocionada pues me encuentro en la gran apertura de Carl's Jr. Y hoy me acompaña Ron Kuba, quien es el vicepresidente y nos está contando un poco acerca de qué es Carl's Jr. Carl's Jr. es primero de todo, muchas gracias a todos aquí en Honduras por darnos ser bienvenidos para llegar aquí. Este es el primero que tenemos en Honduras y estamos muy emocionados y orgullosos para estar aquí con todos los hondureños, ¿verdad? Pero Carl's Jr. es una marca que se presenta en la palabra premium, van a encontrar una calidad de productos premium cuando están pensando de Carl's Jr. Tenemos líneas de hamburguesas, por ejemplo, los stick burgers que se llaman, que son tercer libra de carne, res, black, angus, completa. Tenemos ingredientes en las hamburguesas y sabores únicos que son muy diferentes que la gente siempre está pensando de la comida rápida y esa categoría. Nuestro slogan es para comer en serio. Espero que la gente pueda pensar de frente cuando están pensando en comida rápida, que eso es algo, una experiencia de frente, una hamburguesa de frente, aquí en un restaurante premium, que es un estilo de California, con todos los productos premium, que se presenta una diferente experiencia. Suena delicioso todo lo que ustedes ofrecen en Carl's Jr. Si usted puede hacer una invitación a todas las personas que están viendo este video para que vengan a disfrutar de todos los productos premium que ustedes ofrecen aquí en Carl's Jr. Sí, absoluto. Ya estamos abriendo mañana. Espero que todos tienen la oportunidad de venir aquí a Altera para tener una experiencia de Carl's Jr. Y después que han comido aquí, espero que piensen de frente en el futuro cuando piensen de ir a comer, van a, esta vez en el futuro, van a pausa, van a dar una pausa y luego decidir a comer en serio y regresar a Carl's Jr. en lugar de los otros comidas rápidas. Muchísimas gracias. Ya saben, están invitados a Carl's Jr. Hola, amigos de Ambiental FM. ¿Cómo están? Me encuentro acompañada con Benny Berman, quien él es representante de CODESA. Y hoy estamos aquí en la apertura de Carl's Jr. Si usted nos puede contar cuáles son sus expectativas con esa nueva apertura, este restaurante que está por primera vez aquí en Honduras. Pues espero que si se fija todo el diseño, es contemporáneo, el estilo californiano. Esperamos de que todo el pueblo ampederano hondureño venga a disfrutar tanto del ambiente que se va a vivir aquí como el producto que vamos a vender, que como escucharon usted anteriormente, es una hamburguesa premium de mucha calidad, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden disfrutar de productos premium aquí en Carl's Jr. Si usted nos puede regalar una pequeña invitación a todos los que están viendo este video para que vengan a disfrutar de los diferentes productos y todas las hamburguesas y deliciosas malteadas que ustedes tienen acá disponibles en Carl's Jr. Sí, correcto. Están cordialmente invitados. Mañana, martes 4 de noviembre es la fecha de apertura público. Y como pueden ver atrás de nosotros está el menú con todos los diferentes tipos de hamburguesas que como les explicaba Ron Coolbox de la franquicia. Tenemos los tipos, las 100% carne angus, que son las premium, y las hamburguesas de carne reja a la parrilla, ¿verdad? Todo a precios competitivos, cómodos. Muchísimas gracias. Entonces, ya saben, los andan esperando aquí en Carl's Jr. Mañana, martes 4 de noviembre es abierto al público. I'm here at the grand opening of Carl's Jr. And I'm here with the Keisha Truss. So, she's going to tell us a little bit about what's Carl's Jr. And it's the first time you guys are here in Honduras. This restaurant is the first restaurant in Honduras. So, can you tell us a little bit about it? Sure, thank you so much. Well, we're very happy to open our very first Carl's Jr. in Honduras. And Carl's Jr. is a wonderful brand. We started over 70 years ago in Southern California. And we now have over 1,400 restaurants around the world. This marks our ninth country in Latin America. And we have 215 restaurants in this region. So, for us, Honduras was just a natural progression for our expansion. And we're so excited to be here. Honduras is an exciting country with really great people. So, we welcome you to come out to our grand opening tomorrow on November 4th to visit Carl's Jr. And try one of our juicy, delicious hamburgers. Is there any special menu that you would like to recommend to people that are watching this video? Yes, of course. We have wonderful items on our menu. But the favorite of most of our customers would be our black Angus beef thick burgers. They're really thick in size and very juicy and made with the most premium meat, the black Angus beef. So, some of the special items we have on the menu would be the jalapeno thick burger, which is really spicy and delicious. We have a guacamole thick burger. And we also have a portobello mushroom thick burger. So, really, for any option that you would like, we really have it here. We have a very vast menu. So, we hope that you all enjoy it. Thank you so much. So, the menu sounds delicious. Everybody's invited to come tomorrow to the grand opening. Tomorrow is Tuesday, November 4th, here at Carl's Jr. Thank you. Thank you. Thank you.